Hola, soy Antonio Férez. Yo vivo aquí, me he visto mal en la calle Navarra y me estaba bañando hoy. Cuando el avión despegó, yo estoy... porque yo observo siempre por la mañana a través de la ventana. Yo llamo a mi esposa de segundo. De momento, yo veo que él se vira y veo el avión, lo levanto para virar la... y el humectín a los segundos. Pero pasó rápido, el humectín negro. No duró más de tres o cuatro minutos. El cartazo que se yo fue dentro del agua porque era un estruendo grande. Y ahí mismo pasó rápido el humectín. Era un avión grande de carga con las puntas rojas frente. Que todos los días por la mañana yo lo veo pasar. Ese mismo. Ese mismo avión. Todos los días por la mañana yo lo veo pasar. Y yo no estoy viendo, él pasa y pasa siempre bajito, pero toma altura. Está bueno. Yo lo vi que iba bien forzado. Llamé a mi esposa de segundo. Ese avión lleva problemas. Lleva problemas. A los tres o cuatro segundos, ¡pá! El humectín. Se oyó cuando cayó el pánico. Se cayó el avión. Pero se fue el humectín rápido. El humectín negro. Se lo deshidrató. Y yo fui a la cara. Vi viral. Con las puntas de la lata donde el trato parece como de retornar o algo. O sea, ir a cuartizar. Y ahí fue cuando yo oí el desplendor. Y ahí mismo se cayó el avión. Y el humectín. Salimos corriendo para acá. Oímos los bomberos cuando estaban buscando. Y nos dirigimos hacia la avenida. Y nos dirigimos hasta acá. Porque ellos no sabían dónde era. Que eran los bomberos del aeropuerto. Y llegamos hasta acá. Y nos encontramos observando la avenida.